El padre Francisco Calle, párroco de San Blas, nos indicó que se necesita aproximadamente... Todos los estudios están listos ya desde algunos meses. Todo este tiempo lo que hemos estado buscando es ya rubros para cubrir el costo. De pronto un costo publicado está en 702 mil dólares, pero ya los estudios actuales hacen que los costos suban todavía, están bordeando los 200 mil dólares. Entre las obras que se deben ejecutar están las siguientes. La cúpula, por ejemplo, presenta ya unas fisuras que necesita urgente ser intervenida. Igualmente el cielo raso hace unos 10 años se le recuperó la cubierta porque estaba llena de goteras. Y las goteras había dañado ya todo lo que es el cielo raso, todo lo que es la iconografía, las pinturas, los terminados, etc. Y también todo lo que es instalaciones eléctricas. Expuso que mediante acuerdos la municipalidad como la prefectura de la SUAID darán significativos aportes económicos para la ejecución de esta importante obra. Del municipio la oferta de ellos es de 477 mil dólares. Y de la prefectura ellos nos entregarán en materiales 190 mil dólares. Sin embargo manifestó que como parroquia tienen que autogestionar cerca de 150 mil dólares, por lo que realizarán diferentes actividades para recaudar este dinero. Por eso que estamos haciendo estos eventos para cubrir el faltante, el saldo, ¿no? Y también con los aportes de la parroquia, aquí estoy muy agradecido con la parroquia de San Blas, una parroquia muy generosa. Mauricio Lupercio, Telediario.